Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar la sesión semanal del Comité de Seguridad Ciudadana. Voy a pedirle a la señorita Secretaria General que sirva a pasar lista. Señor Sergio Mesa Salazar, gerente municipal. Presente. Secretario técnico del Comité, señor Juan Briceño Pomar. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. En representación del Comandante PNP, Idelfonso Raúl Moncada Baglietto, el Mayor Carlos Castañeda Rojas. Presente. Comisario de Lima Sur Turismo, Jorge Chiapeana Payano. Presente. Comisario de San Antonio, Mayor PNP, Óscar Emilio Guillén Cardona. Presente. Comisario de la Comisaría de Mujeres, Mayor PNP, Shirley Asto Vargas. Presente. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28, Teniente Brigadier, Javier Erken Bosmans. Presente. Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, doctora Adela Juárez Guzmán. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Ay, qué ron, señor Teniente. Muy bien, tenemos una asistencia casi total. Quiero recordarles que el próximo viernes la sesión del Comité de Seguridad Ciudadana se va a llevar a cabo en el Parque Tradiciones a la misma hora, a las 8 de la mañana. Es importante que esta sesión descentralizada sea comunicada y sea difundida a través de esta vía y también a través de las comisarías y los vecinos que deben estar enterados. Entiendo que se van a repartir volantes para que los vecinos de esa zona tengan conocimiento y puedan participar. Que es la intención de estas sesiones descentralizadas, que los vecinos de las zonas que están cercanas al lugar donde se va a llevar a cabo la sesión, tengan la posibilidad de participar activamente con sugerencias. Ellos viven ahí, tienen una idea muy clara de cuáles son los problemas principales. Así que la idea de la sesión descentralizada no es que nos reunamos todos ahí y conversemos, sino que los vecinos tengan la posibilidad de hacernos llegar sus problemas y sus sugerencias para poderlo justamente priorizar dentro del programa. Ya pasando a la sesión del día de hoy, le voy a dar la palabra al Coronel Juan Briceño y luego cada uno tomará la palabra para rendir cuentas de lo que ha ocurrido durante la semana, aquello que es trascendente y aquello que puede ser crítico o de atención para la semana que viene. Así que, señor Juan Briceño, por favor. Gracias, ingeniero. Buenos días a los integrantes del comité para dar cuenta de los encargos de la semana anterior sobre los servicios que se recomendaron, poner extremar el cuidado, todos se cubrieron sin novedad durante el fin de semana. Se ha terminado la recepción, como se informó también en la sesión anterior, de la totalidad de las motocicletas y de los automóviles que ingresaron ya oficialmente, oficialmente han sido puestos a disposición de la municipalidad y se ha iniciado esta semana en coordinación con el área de talleres todo lo que es el acondicionamiento interno para poder ser puestos en el servicio con los logos y todos los implementos necesarios para prestar las tareas de seguridad ciudadana. Estamos hablando de cuántas unidades y de qué tipo, por favor. Tenemos 10 automóviles Nissan de 1.600 cúbicos del año, por supuesto, y 50 motos Honda 125 centímetros cúbicos. En este momento lo que están haciendo es acondicionarle el equipamiento para que puedan desempeñar tareas de seguridad ciudadana. Pero, digamos, el vehículo físicamente ya ha sido puesto a disposición de la municipalidad y ya lo tenemos con nosotros. Digamos que los vehículos y las unidades ya están físicamente, eso es importante. Yo creo que hemos logrado un avance muy importante. Ahora se están acondicionando, entiendo, simplemente se están poniendo los accesorios correspondientes o haciendo los ajustes de pintura para que estén correctamente identificados. Así es, ingeniero. Lo mismo, para informar al comité que durante la semana, estos dos últimos días, se ha llevado a cabo con el apoyo y la colaboración de un equipo especial de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de una capacitación a 63 serenos. 60 para que se desempeñen con servicio de patrullaje en bicicleta y 3 para que hagan tareas de apoyo mecánico en caso que se necesite alguna reparación menor o mantenimiento preventivo de dichos instrumentos. Esto forma parte de otra adquisición que ya se dio cuenta en su momento también al comité que ya estaba con nosotros, de 20 bicicletas, 20 bicicletas también que se han adquirido para el patrullaje en Miraflores. Se ha recibido una capacitación especial, puesto que no se trata solamente de una persona que pueda manejar o conducir una bicicleta, sino que existen técnicas especiales, sobre todo desarrolladas en Europa, que nos enseñaron y ellos han recibido una capacitación especial de la Policía Holandesa sobre técnicas de patrullaje en bicicleta, pero adicionalmente el uso de dicho vehículo en tareas defensivas o que sirvan como aporte durante sus intervenciones. Hay toda una técnica desarrollada y se han capacitado a 63 serenos en esto. Son 20 bicicletas que hemos recibido, 20 ciclistas por turno, son 3 turnos, son 60, más 3 que van a apoyar en labores con retención de su cargo, pero van a apoyar en labores de mantenimiento preventivo y reparaciones menores. Sí, es importante destacar que tanto las bicicletas como los vehículos están destinados prioritariamente a labores de prevención, a labores de alerta. En el caso de encontrar algún sospechoso, obviamente el sereno tiene la obligación de estar alerta y transmitir esa situación de riesgo para poder contar con el apoyo policial y hacer la intervención juntos. Esto es importante porque estamos cubriendo cada vez más el distrito con bicicletas, con motos, con autos, con camionetas, con cámaras. Y de esa forma pues estamos logrando un objetivo de tener todo el distrito cubierto y vigilado, que ese es nuestro rol. No es, nadie pretende que se esté haciendo una persecución con este tipo de vehículos porque el rol principal pues está en la prevención. Es correcto. El contar con estos vehículos que seguramente de acuerdo a los cálculos que se han establecido deben ser ya puestos a disposición y entrar en funcionamiento a finales del presente mes o como mucho la primera semana o quincena de septiembre, obliga también, y quería comunicarlo al comité, obliga a un replanteo que se está trabajando con todos los señores jefes de área y el sugerente de serenazgo, puesto que la cobertura va a ser diferente, vamos a tener una mayor presencia, una presencia más continua, pero esto, reitero, obliga también a replantear la presencia de algunos puestos que ahora se cubren con los tácticos a pie, con la finalidad que tengan una mayor movilidad, una mayor celeridad y una mejor capacidad de respuesta ante los requerimientos de los vecinos y también una mayor cobertura, tanto en bicicleta como en motocicleta, como en automóvil y como en el Segway, que también se están reforzando los que teníamos y se está en un proceso, eso todavía no lo tenemos físicamente, está en un proceso y debe culminarse en los próximos días para completar 10 unidades de Segway a disposición del distrito. Otra cosa importante es el uso del mapa del delito para poder distribuir de manera eficaz a todo este personal, ¿no? Sí, así es. Justamente el trabajo de reasignación de servicios y todo lo que se está haciendo con los señores jefes de área y el sugerente de serenazgo es en base a ese mapa del delito y estamos coordinando antes que empezara la reunión para tener una reunión de trabajo la semana que viene, a mediados de semana con los señores comisarios, cuando ya tengamos los resultados actualizados y también una presentación de un diseño de lo que sería el nuevo patrullaje, lo que se implantaría con la finalidad de ver cómo complementamos ese trabajo con el de la Policía Nacional, porque de lo que se trata es de aprovechar los recursos escasos y de no duplicar esfuerzos. Entonces, para ver cómo racionalizamos mejor, cómo apoyamos mejor y cómo cubrimos mejor y damos una mejor respuesta a los vecinos. Eso es lo que se está trabajando. Fundamentalmente estamos empeñados en estos días en eso, es la tarea más fuerte que tenemos encomendada, sin perjuicio a que se siguen incorporando personal. El día de ayer acaba de culminarse la entrevista a un nuevo grupo de serenos, perdón, de postulantes para incorporarse al servicio de serenazgo y han sido aprobados más o menos una media de 60 efectivos que el día lunes deben empezar su periodo de formación. Esta semana que viene deben estar terminando su periodo de formación práctica ya incorporándose plenamente al servicio. Otro grupo aproximadamente de 60 serenos que ingresaron hace ya tres semanas y vamos así hasta completar, incrementar nuestro número de efectivo en la medida que tengamos que cubrir todos estos nuevos vehículos que estamos adquiriendo, que tienen que ser cubiertos con personal. También no es cuestión de comprar los vehículos, sino también quién los conduzca, quién preste servicio en ellos. De lo que hemos observado, una de las mayores preocupaciones de los vecinos, y lo vemos como la forma como lo manifiestan usando diferentes medios, es su preocupación justamente por tener el distrito protegido, cubierto. Entonces, el número óptimo para cubrir el distrito, lo que estoy viendo con satisfacción es que ya sea con vehículos de distinto tipo y con el personal que están contratando, estamos llegando al número adecuado para tener un correcto desempeño. Sí, es ingeniero. El objetivo que nos han planteado el doctor Muñoz y la gerencia municipal es cumplir con dos objetivos con este incremento de vehículos. Por un lado, mejorar nuestra presencia preventiva en la calle. Casi, casi con esta incorporación de vehículos y de personal vamos a mejorar en un 70, 75 por ciento, según los cálculos iniciales, nuestra presencia efectiva en la calle de patrullidad. Pero a su vez, también mejorar nuestra capacidad de respuesta. Entonces, para eso estamos sectorizando mejor, de modo tal que esté mucho más próximo a cualquier lugar de ocurrencia, con la finalidad de que bajar, disminuir, pues también igual más o menos un 30, 50 por ciento, entre 30 y 50 por ciento, la capacidad de respuesta que tenemos en este momento, que en algunos casos se dilata, sobre todo en las horas punta, por las congestiones de tránsito que hay. De esta manera, estamos redistribuyendo los servicios, teniendo en cuenta diferentes horas del día, diferentes zonas de patrullaje que se cambian según la intensidad del tránsito también, para no perder en ningún momento esa capacidad de respuesta que tenemos. También estamos incrementando cámaras, las cámaras de seguridad. Sí, todavía están en los trabajos, eso demora un poquito más, porque tiene dos partes. No solamente la parte administrativa de la adquisición, que ya se completó, sino adicionalmente tiene la parte de infraestructura física, porque la instalación de una cámara de videovigilancia implica también una obra de construcción de toda una pequeña infraestructura que tiene que albergar las conexiones eléctricas. Todavía eso tarda un poquito más, pero el objetivo, y como ya se manifestó en este comité también desde el principio de año, es llegar a fin de año como mínimo con 100 cámaras, que lo más probable es que superemos el objetivo de que Miraflores cuente con más de 100 cámaras de videovigilancia a fin de año. Hay un planteamiento que han hecho algunos grupos de vecinos que me parece interesante evaluar. Muchos de ellos han tenido problemas de seguridad en su zona, en sus cuadras, y quisieran ellos coordinar o que se evalúe la posibilidad de que ellos adquieran una cámara para su propia seguridad, la seguridad de su zona, y que esa cámara se pueda conectar a la red de seguridad ciudadana, a la red de cámaras nuestra. Entiendo que esto puede ser complejo porque justamente la parte de la conexión es la que habría que tenerla muy bien sintonizada con el sistema que nosotros estamos utilizando. Es costo para poder conectarlo, pero yo creo que vale la pena evaluarlo, evaluar y que se pueda plantear si es que es posible o no, porque yo creo que sería muy importante para los vecinos que ellos tengan la tranquilidad de saber si hay cámaras, si el distrito pone cámaras, obviamente no puede cubrir el 100% del distrito. Y si algún grupo de vecinos quieren poner una cámara y esa cámara puede estar conectada, bueno, sería un gran avance. Ellos cubrirían una parte del costo que sería la cámara y nosotros cubriríamos otra parte del costo que sería la conexión y obviamente la atención a esa cámara para poder detectar cualquier situación de riesgo. Es algo que pido que se evalúe, no digo que se pueda implementar necesariamente, pero si es algo que vale la pena sería un avance para que el vecino sienta aún más la presencia de la municipalidad en cada una de las cuadras. Sí, ingeniero, está acá justamente responsable de la central de cámara, como tiene usted conocimiento, está dispuesto que todos los responsables de seguridad ciudadana del distrito este y se va a hacer cargo, según lo que tengo entendido y disculpen, no soy especialista en el tema, pero ahora los avances de la tecnología permiten que haya bastantes factibilidades. Yo lo único que quería traer a colación es que por el momento, y en tanto no terminemos el otro proyecto de ampliar el área de seguridad ciudadana, sí que va a crecer hasta los cuatro pisos, donde el último va a estar exclusivamente dedicado al área de cámaras y la central de radio, es un poquito complicado porque como ustedes que conocen la central saben que es estrecha para albergar ese tipo de trabajo. Sin embargo, con esta ampliación yo creo que va a ser más factible y hasta podríamos empezar por una prueba piloto.